Encontramos en los exteriores del pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, que hoy ha sido el epicentro de la ceremonia de cambio de mando, en donde se ha oficializado ya Daniel Novoa como el nuevo presidente de la República del Ecuador. Es el presidente del nuevo Ecuador, es un nuevo presidente y que generosamente nos ha invitado a algunos ecuatorianos a acompañarnos. Tenemos que dar gracias a Dios por la esperanza de que hay un hombre joven totalmente que quiere asumir la presidencia con el único fin de apoyar a su país. Para nosotros, la nacionalidad nos cuenta. Son israelíes, son extranjeros, tienen doble nacionalidad, no nos importa. Queremos liberar todos los demás. La elección de Emilei ha marcado, digamos, una referencia casi revolucionaria en la política argentina y regional. Desde el punto de vista de Mercosur no hay duda de que es un cambio muy importante. Porque hasta ahora Brasil y Argentina seguían en un marco sur cerrado. La aprobación de la presidenta de la República del Perú solamente alcanza el 10%. Y uno de los problemas más álgidos, más preocupantes, es la inseguridad ciudadana. Hay una forma drástica de hacer cambios estructurales en la policía, porque también ha pasado un periodo de corrupción. En los ascensos donde el presidente de la República, Castillo, prácticamente polucionó a toda la policía. Castillo, prácticamente polucionó a toda la policía.